Los avances del programa por entidad que vemos aquí en esta gráfica, los recursos obtenidos llevan un total de cuatro mil setecientos sesenta y siete millones de pesos con la regularización de este tipo de autos, en donde tres estados concentran el cincuenta y uno por ciento. Estos son Tamaulipas, que ha obtenido ochocientos treinta y cinco millones de pesos, Chihuahua ochocientos veintisiete millones de pesos y Baja California setecientos noventa y cinco millones de pesos, aproximadamente el caso de Sonora cuatrocientos cincuenta millones de pesos y muy importante que el tema de estos recursos de cuatro mil setecientos millones de pesos que se utilizan para la pavimentación adelante de calles y avenidas que se encontraban en malas condiciones. Como dice el presidente, se tapan baches, se acondicionan las avenidas y este es el informe de los metros cuadrados de pavimentación que han ocurrido en cada una de las entidades. Hay lugares que empezaron después, entonces vamos a ir viendo cómo es que se aplican estos recursos. Adelante, aquí están algunos de los ejemplos. En Tamaulipas, Sonora, Baja California Sur y Michoacán, entre otras entidades.